Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mauricio Clark utilizó las redes sociales para mostrar a sus miles de seguidores las secuelas que le dejó el abuso de estupefacientes. El conductor destacó que pone en evidencia los estragos que sufrió su cuerpo para concientizar a la gente. Mauricio Clark ha hablado abiertamente de los problemas que tuvo, y ahora que está completamente rehabilitado y lleva una vida alejada de los medios de comunicación, pone en evidencia las secuelas físicas que le dejaron sus excesos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor compartió varias fotografías en las que demuestra los daños que sufrió su nariz por el consumo excesivo de estupefacientes. Dicha foto la acompañó del mensaje. Chavos, estas son las secuelas más pequeñas de una adicción. Las físicas. Gracias a Dios, todo tiene solución y pronto un ángel me ayudará. Precisó el presentador en las imágenes, que también difundió en su perfil de Instagram. De inmediato sus fieles admiradores destacaron que Mauricio Clark logró salir adelante y ahora se encuentra sano y completamente rehabilitado. Cabe mencionar que después de ingresar en varias ocasiones a centros de rehabilitación por distintas recaídas, Clark decidió luchar por su vida y salió del mundo de las drogas. Ahora el presentador ofrece conferencias, con las que busca crear conciencia entre los jóvenes y personas adictas sobre los daños irreversibles que pueden dejar las adicciones. Suscríbete para más vídeos.